La nieve pinta la montaña 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 Mirando a la distancia Pequeño todo es Y los miedos que me ataban Muy lejos los dejé Voy a probar que puedo hacer sin limitar mi proceder Ni mal ni bien ni obedecer Libre soy, libre soy El viento me abrazará Libre soy, libre soy No me verás llorar Dime así Me quedo aquí Que entormenta habrá Por viento y tierra mi poder florecerá Mi alma congelada en fragmentos romperá Nuevas ideas pronto cristalizaré No volveré jamás No queda nada atrás Libre soy, libre soy Surgiré como el despertar Libre soy, libre soy Se fue la chica ideal Y firme así A la luz del sol Una tormenta habrá El frío es parte también de mí Noista hasta el ayude El frío es parte un poco LLEGO El frío es parte No 돼요